Y es que así, al puro estilo de... Fue como el vice Jorjito Glass estuvo para el encuentro Montuvio en el cantón de Santa Lucía. Sí, un recorrido para el cual se puso toda la pinta de jinete. Y es que claro, como él mismo lo dice... Siempre lo diré, me siento un Montuvio, que sigue en la casa de mi abuelo Montuvio. Uy, pero al momento de sacar el machete... Y me gustó valores, fuerza, carácter y me enseñó a usar esto también. Bueno, pero lo importante es que cabalgó como todo un jinete. Titi Aguilar, en Corte.